Crece la polémica por el uso del interferón. Las sociedades científicas y el gobierno no recomiendan este medicamento para pacientes con COVID-19. Sin embargo, al consultorio del médico Julio César Klinger, llegan decenas de personas en busca del fármaco. Julio César Klinger, médico y magíster en microbiología e inmunología, asegura que el interferón puede frenar la expansión del coronavirus a pesar de no contar con la certificación del INVIMA. Además de ser antiviral, es inmunomodulador. Él hace la barrera y después viaja al interior del organismo a organizar todas esas moléculas llamadas citoginas. Aunque el uso de este tratamiento médico ha generado toda una polémica por no contar con el respaldo científico de ninguna autoridad competente, para Klinger el interferón ha sido un éxito en el departamento de Nariño, donde lo ha suministrado a pacientes con COVID-19. De resultados positivos en la mejoría de amigos y familiares, entonces pues hoy estoy haciendo aquí cola para ver si nos pueden atender. Yo sí lo he usado el interferón desde que empezó la cuarentena y un medicamento buenísimo. Por su parte, la Asociación Colombiana de Medicina Interna del Cauca, señaló por medio de este comunicado que medicamentos como el interferón, deben ser evaluados a través de estudios de investigación que permitan conocer su verdadero efecto en la COVID-19. Por lo tanto, su utilización hasta el día de hoy debe estar enmarcado bajo un claro protocolo de investigación que permita construir el mejor nivel de evidencia posible para garantizar una atención segura y eficaz. Por esa razón solicitaron a la comunidad en general no automedicarse y seguir las recomendaciones de las sociedades científicas, Secretarías de Salud y del Gobierno Nacional, que hasta el momento no recomiendan el uso de este fármaco. 8.16 minutos y precisamente el director de la INVIMA, Julio César Aldana, advirtió sobre los riesgos del uso inadecuado del medicamento que está indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple y no para el COVID-19. Pidió a los colombianos no automedicarse y a los médicos tener cuidado con la prescripción de una sustancia que puede tener efectos adversos muy graves. Su uso solamente está autorizado en el marco de estudios clínicos controlados que hayan sido debidamente autorizados, aprobados por INVIMA. Esta es una sustancia sobre la cual no hay evidencia científica robusta, no hay evidencia científica contundente sobre su seguridad ni sobre su eficacia en la prevención o tratamiento de la COVID, de la enfermedad. Y además es una sustancia que en Colombia tiene registros sanitarios, sí, pero es una sustancia de venta bajo fórmula médica, no es venta libre.